Hola que tal amigos esto es Acuario de Tobacá y hoy les traigo un vídeo de cómo calcular el diámetro del grosor del vidrio para un acuario al igual les traigo la cantidad de peces que debemos de tener en nuestro cuadro dependiendo de las dimensiones de éste bueno lo que vamos a hacer es ir al buscador vamos a teclear asociación española de acuariófilos nos va a desplegar está esta página y nos vamos directamente a calculadoras nos abre la página y aquí nos muestra un menú de los cálculos que deseamos realizar un ejemplo es como el cálculo para elaborar una solución de tamponada de ph cálculo del grosor de los cristales para construir un acuario cálculo del máximo de números de peces de un acuario vienen varias varias opciones para hacer nuestros cálculos como por ejemplo otro el consumo de CO2 según el número y tamaño de las burbujas bueno vamos a dar clic aquí en cálculo del grosor de los cristales para construir un acuario nos pide las medidas del acuario que deseamos construir esas medidas debemos introducir en centímetros ahorita vamos a realizar un ejemplo como altura de acuario en centímetros ponemos 50 de largo 150 centímetros de ancho 40 centímetros 40 centímetros aquí nos despliega un menú sobre el tipo de vidrio que deseamos utilizar como recocido laminado y temblado esta ocasión utilizaremos el recocido le ponemos calcular bueno amigos nos arrojó que el grosor de los cristales laterales en milímetros de 9.5 y el grosor de la base de fondo es de 11.4 aquí la nota que nos dice es que el grosor obtenido en milímetros debe de renderse al alza en función de los rosores de vidrio disponibles al mercado por ejemplo aquí donde yo vivo el grosor de los cristales varía de 6 9 y 12 pero hace que el grosor de los cristales laterales en milímetros tendría que renderlos a 9 y el grosor de la base tiene que realizar a 12 regresamos a otro tipo de cálculos y vamos al consumo de co2 según número de tamaño de las burbujas aquí nos pone el diámetro de la burbuja en co2 en milímetros ponemos que es aquí es un cálculo no va a ser un no podremos medir el tamaño de las burbujas o si podríamos siempre cuando sepamos el diámetro del agujero donde van a ser las burbujas en este caso le ponemos 3 para dos horas por minuto queremos ponemos un ejemplo 20 y calcular consumo es de punto 22 kilogramos de CO2 al año lo importante de aquí es que no no son cálculos registrados sino que es como una orientación que nos es esta página igual que hay una comparación entre unidades de temperatura creo que muchos mucha información se maneja en fire entonces pondremos un ejemplo si el acuario debe estar en 27 celsius en pasamos a fahrenheit es 80 si está a 80 si menciona el acuerdo que debe estar 80 fahrenheit lo pasaremos a celsius y nuestra hoja que es 26.6 grados celsius espero y esta página si les haya servido al igual que la información cualquier cosa por favor dejarme en los comentarios no olviden suscribirse compartir y darle like al vídeo ya que esto nos ayudará a crecer y así podremos brindarles mejor información a ustedes al igual no olviden pasar a la página de facebook que es acuarios de tebacán y al igual que el canal de youtube que es acuarios de tebacán y aquí pueden encontrar calidad de vídeos que ustedes quieran buenos buenos amigos esto fue acuarios de tebacán y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo